¡Suscríbete al canal! Porque todos los finales han estado en el Estado que no les quiere. Hoy hemos sido desgobernados durante todo esto de esta época y por lo tanto, que renuncien y se vayan a lo que quieren. Rogelio, aquí estamos, sido oriental contigo. Cuéntame, tú con tu grande, ¿quién se puede? El gozo que da el caminar con el pueblo. Desde temprano aquí con la gente, compartiendo. Y sobre todo, pues, caminando con ellos, que es lo más importante. Esto es histórico, esto es histórico. Por lo tanto, real y efectivamente, si aquí hubiera unos políticos pensantes, recogerían sus cosas y renunciarían inmediatamente. En otro país, en otro país, esta caminata y esto que está haciendo el pueblo es para que las autoridades renuncien todas y que nos permita y que permita que el pueblo construya un nuevo proyecto que responda a las necesidades reales de este pueblo, que es lo que nos han sabido hacer los políticos hasta este momento. Esto es histórico. El 22 de enero y el 26 de marzo marcan un antes y un después en la historia de lucha de este pueblo. Por lo tanto, el pueblo lo dijo ya, cero impugnidad y sobre todo que renuncien los políticos. ¡Que renuncien! ¡Rogelio, para que renuncien! ¡Que renuncien! ¡Que renuncien! ¡Que renuncien! ¡Que renuncien! ¡Caramba! ¡Aquí nos encontramos de nuevo! ¿Cómo está eso? Así mismo. Dime, ¿cómo va esa manifestación, esa protesta, esto para Sido Oriental? Esto ha sido un acontecimiento extraordinario en que ha desbordado todo lo que... los cálculos que se habían hecho aquí. Santiago, como dicen, Santiago es Santiago y ha demostrado que ha podido organizar a todos los manifestantes de la región y muchos que hemos venido de otros lugares porque la lucha contra la impunidad y la corrupción es una lucha de todos y todas las dominicanas. Rogelio Cruz acaba de plantear hace apenas un minuto que después de lo ocurrido el 22 y ahora simplemente las autoridades tienen que renunciar. si tuvieran vergüenza. Yo digo, si tuvieran vergüenza y tuvieran un poco de visión de lo que son la Constitución y las leyes el único camino que le quedara era renunciar pero esta es una dictadura institucionalizada que se va a quedar por encima de todo y no importa que tengan que reprimir, matar o apresar a la gente pero ellos van a tratar de seguir, como dijeron, antes del 44. Al pueblo le toca que eso no sea así. Gracias Iván Rodríguez. Bueno, bye bye.